Una vez más, el presidente del género, eh. Los que no creían, aquí me tienen. Black, Viriarte, James, Mr. Black. Está en la escuela de los tigres, bravo, eh. Ya no eres la misma niña de prestigio que en la U. No daba que hablar. ¿Cómo has cambiado? Tu ego está arriba, eres la más fina de la ciudad. Y es que ahora la noche se ha apoderado de tu inocencia, de tu humildad. Miras hacia el norte, te has olvidado de lo que un día dejaste atrás. Te olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar. Entre sábado, un día me juraste que no iba a pasar. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Oye, Maruán, compa, el bañuelo. Rafa, tango, no fre. Jesúsito y víctor. Te olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar. Entre sábado, un día me juraste que no iba a pasar. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Adel Tremendo, León Aldir y Arte y Alvarito. Esta es la casa de los Mister, Mister, Mister. Contigo, yo me equivoqué, yo no lo arrepiento. Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta. En un segundo, cambia el mundo. Tú cambiaste, me olvidaste, tiempo te lo cobrará. Yo me equivoqué, yo no lo arrepiento. Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta. En un segundo, cambia el mundo. Tú cambiaste, me olvidaste, tiempo te lo cobrará. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Échalo pa' atrás. Contigo, yo me equivoqué, yo no lo arrepiento. Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta. En un segundo, cambia el mundo. Tú cambiaste, me olvidaste, tiempo te lo cobrará. Contigo, yo me equivoqué, yo no lo arrepiento. Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta. En un segundo, cambia el mundo. Tú cambiaste, me olvidaste, tiempo te lo cobrará. Te lo cobrará. Te lo cobrará.